Oh yeah baby, muy pero muy buenas chicas y chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente al canal de Víctor Cajal para mostrarles todo lo que traje del Bazaar Defun, todos los Beyblades que compré y todos los juguetes y figuras que conseguí en 11. Argentina, Buenos Aires, todo esto y mucho más en un solo video. Todo lo que traje y conseguí en el Bazaar Defun, los nuevos Beyblades, las figuras, Titan Hero, Dinosaurios y mucho más. En un solo video, todo lo que traje se los muestro ahora mismo. Llegaron nuevos Beyblades al Bazaar Defun y quiero mostrarles todo lo que traje. Miren todo lo que traje. Traje un montón de cosas. Y esa es una razón, porque cobré. Estoy trabajando como profesor, como docente y he cobrado, chico. Y me he dado los gustos, chico. Azúcar. ¿Qué he comprado? Primero que nada, vamos a empezar con los Beyblades porque si no, después me van a decir, Víctor, ¿por qué no empezaste con los Beyblades? Bueno, en primer lugar, con me compré y me traje, chan, 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 Divine Belial The Flame. Oh, yeah. Va a ser el siguiente unboxing. Divine Belial The Flame. Miren lo que es. La caja Verse Ultimate. Verse Ultimate Ability. Oh, yeah. Tenemos nada más y nada menos que Divine Belial Nexus Adventure. Por fin, en el canal, lo vamos a probar, a testear, a hacer el unboxing y a hacer un Bey Survival de la Humbuva. Muy bueno, pero muy bueno. Miren lo que es. Primer Beyblades que compré. En segundo lugar, mi segundo Beyblades favorito nuevo que llegó al Bazaar Defun, tenemos un Chausie, un Turbo. Tenemos nada más y nada menos que a Turbo Valkyrie o Chausie Valkyrie Shiny Edition o Recolor Edition Blanco White Edition. Edición especial limitada de Takara Tomy, pero versión GT. Por si no lo sabían, Takara Tomy sacaba, o saca cada tanto, o mejor dicho, sacaba en su momento con los Chausie y con los GT, ediciones especiales, recolores especiales, ediciones limitadas en pocas unidades. Y marcas como TD y SB lograron refabricar esas ediciones especiales para poder conseguirlas de forma muy fácil. Por ejemplo, tenemos este espectacular recolor del Chausie Valkyrie. Miren lo que es. White, Red, Blue, Golden, Dorado, Rojo, Blanco. Blanco con Rojo, Dorado y Azul. Está espectacular y me muero por abrirlo y compararlo con mi colección de Chausies Valkyries. Hacer un Baby Survival, cual es un más poderoso. Y me falta abrir, comprar, mejor dicho, el Chausie Valkyrie de SB. Me falta comprar ese. Segundo Beyblade que compré. Tercer Beyblade que compré y que me gustó mucho y que a mi novia también le encantó. Me muero por amor santo de Cristo por abrir esto. Que es nada más y nada menos que Chausie Aquiles Golden. Golden Edition, Shine Edition, edición limitada también de Tácara, versión TD. Me muero por abrir este Chausie Aquiles doradito. Miren lo que es. Espectacular esto. Y pensar que hace unos años atrás era difícil conseguir a Chausie Aquiles y hoy en día es muy fácil. Tenemos marcas de Flame, tenemos de SB, de TD. Wow, por Dios santo. Ha pasado mucha arena bajo el puente en el mundo y universo de Beyblade. Miren lo que es nada más y nada menos. Chausie Aquiles de TD doradito. Muy pronto el unboxing en el canal. Tercer Beyblade. Muy bien. Cuarto Beyblade. Saco un dinosaurio que conseguí, que se los voy a mostrar ahora. Conseguí dos dinosaurios. Cuarto Beyblade que conseguí. Nada más y nada menos que el Rewike Finish Shiny White Edition o edición plata. Miren lo que es. Rewike Finish de color plata. Me encantan los colores que utilizaron. Negro, plateado, detalles en rojo. Impresionante. También edición limitada de Takara Tomy versión CD. ¿Entienden? O sea, Takara Tomy fabrica estas ediciones limitadas. Se venden pocas unidades porque son ediciones especiales. Y después no se consiguen nunca más. Y las marcas alternativas como CD las volvieron a fabricar. Y eso está muy pero muy buena onda. Miren lo que es nada más. Me muero por abrirlo. Pero... ¡Wow! Quiero tener este Beyblade. Quiero abrirlo. ¡Quiero abrirlo! ¡Ay! Muy pronto el unboxing. El unboxing en el canal. Así que prepárense porque se viene unboxing. Bien. Cuarto Beyblade. Cuarto Beyblade. Quinto Beyblade. Y levanto un dinosaurio. ¡Se me cayó un dinosaurio! Ahí lo levanto. Bueno, lo muestro porque quiere protagonismo. Encontré, conseguí, buscando en los bazares de Once, un hermosísimo Carnotauro, un mini Carnotauro Buglec. Como sabrán, los que vieron mis videos de dinosaurios, de unboxings de dinosaurios, el Carnotauro, al hago un zoom de 1.5, el Carnotauro es mi dinosaurio argentino favorito. Me encanta su diseño. Me encantan sus cuernos. Y conseguí este hermoso Carnotauro por 400 pesos argentinos. Súper barato y muy lindo. Es una linda edición. Ahí le hago un autoenfoque para que se vea bien. Miren lo que es. Bellísimo este mini Carnotauro. Lo conseguí por 400 pesos. Me encantan sus mandíbulas, sus dientecitos, sus cuernitos, su carita, sus ojitos, su detalle de pintura en dorado, naranja. Muy lindo. Es un Buglec. Obviamente, no es original, es un Buglec. A mí me encanta coleccionar juguetes Buglecs. Los juguetes Buglec Vintage. La Chira Vintage. El juguete es Buglec Vintage, como dice el Mad Hunter. Bien. Hacemos un zoom para atrás. Así que ya lo mostré, ya lo puedo poner en un costradito. Me compré, quinto Beyblade, otra edición especial, única, Arker Hércules, recolor, shiny, edición limitada, de TD. Miren lo que es esos colores. Celeste, azul, naranja y amarillo. Y negro. Y disco de fuerza verde. Qué combinación. Está muy bueno. Me muero por abrir a este Chousy. Wow, wow, wow. Miren, el disco de fuerza viene en verde. Frame rojo y driver en negro. Quiero abrirlo, por el amor santo de Jesucristo. Gracias, TD. Gracias. Gracias, Marcelo. Gracias, TD, por fabricar, refabricar estas ediciones especiales que de otra forma nunca podríamos haber conseguido. Así que, muy pronto, unboxing en el canal de este hermoso Arker Hércules. Bien. Hice esto Beyblade. Saco el dinosaurio de encima. Chon, 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 chon. Chon, 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 chon. Que no se me caiga todo. Ahí estamos. Ahí estamos. Acá se me cae una figura en el fondo. Ahí estamos. Llegó al bazar de fan. Ace Dragon completo. Tres Beyblades en uno solo. Ace Dragon. Grand Dragon y Rock Dragon. Las tres bases para armar a los tres Dragons. Increíble la marca CD completo. Qué belleza por fin tenerlo. La colección completa de Drone. El verdadero Ace Dragon. Estoy muy contento. Trae por fin, tenemos a Grand. Ahí está. Y Rock. Rock Dragon. Tenemos a Ace, Grand y Rock. Me pone muy contento. Y trae el combo correspondiente. Trae Sting y trae Charge. Así que estoy muy contento. Uy, agarré uno que la caja está un poco golpeadita. Recién me doy cuenta. Pero la pucha. Uno no se da cuenta de todo. Pero bueno, las luces muestran la verdad. Bueno, pero por delante la caja está 100% inmaculada. Está como nueva. Así que estoy contento. Muy pronto unboxing en el canal de los tres Ace Dragon en uno solo. Estoy muy contento. No veo la hora de hacer este unboxing y mostrar los tres Dragons. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, my goodness! Bien. ¿Qué más conseguí? Vamos a mostrarles Dinosaurios. Ya les mostré el primer Carnotauro. Encontré... Hago un zoom. ¡Zoom! Encontré... Lo enfoco. Encontré este hermos... Bueno, un zoom muy... Ahí está, de 1.5, 1.4. Encontré este hermosísimo Carnotauro Buglec de la marca Shade. Shade, no sé cómo se pronuncia, una marca alemana que fabrica dinosaurios. Este es un Buglec chino. Está buenardísimo. Me encantan los colores que utilizaron. Celeste y naranja para la espalda. Es de un plástico mega durísimo. Esto te rompe la cabeza. Es un dinosaurio muy bueno. Miren lo que es, miren lo que es el detalle. Voy a hacerle un zoom a su cabeza. Miren lo que es el detalle de su rostro. El rostro, el relieve de la piel rectil. Los cuernos, las narices, las fosas nasales. La mandíbula. Miren lo que es la mandíbula. Es impresionante este Carnotauro. El pequeño detalle de pintura en los ojos de color negro. Y toda la piel está muy bien hecho para hacer un Buglec. Lo compré por mil pesos. Me gustó mucho. Y dije, no, me lo llevo. Lo necesito en my life. In my life. Y lo compré. Soy fanático del Carnotauro. Como ya sabrán. Ya le hacemos un zoom de 1.5, 1.4. Lo enfocamos ahí. El Carnotauro es mi dinosaurio favorito. Así que tengo ahora tres Carnotauros. Junto con este y junto con mi otro Carnotauro que compré, que ya vieron el unboxing. Los que vieron, sigan mis videos de dinosaurios que están súper geniales. Unboxings de dinosaurios de la colección El Gran Libro de los Dinosaurios. Bien. Vamos a hacer un zoom para atrás. Súper un zoom para atrás. Hay que se enfoque bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos otros dos dinosaurios. Cuando volvía de hacer la cacería, el Toy Hunting y el Bay Hunting de juguetes y de Bayblaze, encontré en mi kiosco de diarios y revistas otro dos dinosaurios de la colección El Gran Libro de los Dinosaurios. Y resulta que yo ya los había comprado de segunda mano. Bueno, usados. Así que aproveché y me los compré nuevos, sin abrir. Y abrí los usados. Y por ejemplo, ahora tengo dos Triceratops. Tengo un nuevo Triceratops. Miren lo que es. Voy a hacerle un zoom para que lo puedan ver bien. Zoom. Tengo dos Triceratops. Este es el molde de Jurassic Park 3. Acá tenemos daño de batalla, Battle Damage. Es un molde de ese juguete. Así que está buenísimo tener un Buckleck o, digamos, una réplica. De una figura de Jurassic Park 3. Esto fue editado por National Geographic y Clarín. La nación iba a decir. El Gran Libro de los Dinosaurios. Ahora tengo dos Triceratops para armar mi manada. Me pone muy contento. Y tengo este espectacular y súper temible. Miren lo que es. Ahí lo enfoco bien. Espinosaurio. Tengo dos Espinosaurios. Uno para abrir, para hacer unboxing. Muy pronto voy a hacer respectivo unboxing nuevo. Y este era el de segunda mano. Que tenía un par de años sin abrir. Y lo abrí. Me quedé con este. Y pronto arreglo unboxing. Miren lo que es el Espinosaurio. Es impresionante. Bien. Vamos a hacer para atrás. Y vamos a seguir. Vamos a ver. ¡Ah! Lo chido. Lo jugoso. Lo picantito. Mi favorito. Lo... Enfóquense. Enfóquense. Ahí estamos. Conseguí figuras Titan Hero. Tengo bucles y originales impresionantes. En primer lugar. Quiero mostrarles nada más y nada menos. Miren lo que conseguí. Chan, 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 chan. Conseguí. Hay que se enfoque bien. Conseguí a Ant-Man. Uy, uy. ¿Por qué tanto brillo? Ah, por el autoenfoque. Ahí está. Conseguí a Ant-Man. El Hombre Hormiga de Avengers. Y de la película Ant-Man and the Wasp. El Hombre Hormiga y la Vispa. Y también de Avengers Endgame. Y de Infinity War. Miren lo que es este Titan Hero Booklet. Impresionante. 10 de 10. Está muy bien hecho. Miren lo que es la cabeza, el cuerpo, el molde. Mucho mejor, lo digo, mucho mejor que el Titan Hero original de Hasbro. Porque tiene otra forma de los brazos y demás. No sé si seguramente será una réplica de algún molde, de alguna edición especial de Ant-Man. No la vi. Tendría que googlearla a ver si encuentro esa edición especial de Ant-Man. Pero miren lo que es. Es impresionante la pose que tiene el porte de esta figura de Titan Hero. Y está muy bien hecha. Es un Ant-Man impresionante. Y me salió nada más y nada menos que 3.300 pesos argentinos. Un Titan Hero sale 6.000 o 7.000 pesos. Así que fíjense lo que es. Estoy muy contento. Se los muestro así un poco. Acá tenemos una imagen de Thanos. Acá tenemos una imagen impresionante. Espectacular de Ant-Man. Y tenemos una imagen genérica de los Vengadores disponibles que se encuentran en esta colección. Hay Thanos, Pantera Negra, Spider-Man, Iron Man, Capitana Marvel, Capitana América, Thor, Hulk. Impresionante. Miren lo que es. Estoy muy contento de haber conseguido este Titan Hero Booklet. Súper impresionante. Miren lo que es Ant-Man. Impresionante. Muy pronto unboxing en el canal. Creo que lo voy a hacer ya mismo. Voy a hacer el unboxing de esto porque me muero por tenerlo en mi repisa. Miren lo que es. Bien. Primera figura Titan Hero que conseguí haciendo la cacería de Beyblades. La segunda figura que conseguí. Chantachachan. Si vieron mi unboxing de Capitana Marvel Punk con el casco. Miren lo que encontré en 11. Caminando y recorriendo los bazares de 11. Entonces, encontré a Carol Danvers, Capitana Marvel, Booklet. Con su hermoso rostro rubio. Me trabé. Con su hermoso rostro rubio. Y su cabellera. Y me salió suelta la figura. O sea, sin caja. Con bolsita de china. Acá tiene sticker de importación. No se lo saqué todavía. Voy a hacer la review. Nada más y nada menos que 2.000 pesos argentinos. Miren lo que es. Esta figura es imposible de conseguir en Argentina. La original. Ya está agotadísima. Sé que en otros países como México, por ejemplo. Me dijeron algunos suscriptores. Que se consigue muy fácilmente en muchos supermercados. Bueno, en Argentina no. Lamentablemente no se volvió a reponer figuras de Capitana Marvel. Con su rostro. Miren lo que es. El Sagunzum. ¡Sagun! De 1.5. Y lo enfoco ahí. Miren lo que es esta Titan Hero. De Capitana Marvel. El Buckleck. Fíjense. Acá pueden notar que es Buckleck. Porque no tiene como el original Power FX. Ni en la espalda tampoco. Es solamente el orificio. Y está hecho de un plástico semi-blando. Pero es duro igual. Fíjense que es duro. Y la cabeza está muy bien hecha. Es Carol Danvers. Brie Larson. Como quieran decirle. Capitana Marvel. Soy muy fanático de Capitana Marvel. El de su película. Me encantó. Y quería tener a Capitana Marvel. A Captain Marvel. Blum. Mi Super English. Y la conseguí. Y no lo podía creer. Y dije. ¡Fuuuua! Capitana Marvel. A 2.000 pesos. Y me la llevé. Está muy buena. Muy cerquita del Bazar de Fan. La encontré. Muy cerquita del Bazar de Fan. La encontré. Y me tengo que poner las pilas. Porque ya me quedan 17 minutos. De video. Ok. Tercera figura que compré. Titan Hero. Miren lo que es. Nada más y nada menos. Que Hulk Buster. Y es una réplica exacta. Igual. Del Hulk Buster. De Hasbro. De Titan Hero. De Infinity War. Miren lo que es. Es impresionante. Muy pronto. Se viene el unboxing. Y la review. De este Hulk Buster. Miren lo que es. Tenemos una imagen de Hulk Buster. Al costado. Una imagen de Thanos. Como siempre. Imagen de los Vengadores. Es la réplica exacta. Del Hulk Buster. De Infinity War. Con todos sus detalles. Y el tamaño. Impresionante. Por solamente. También. Tres. Mil. Seiscientos pesos. Argentinos. Impresionante. Y conseguí. En cuarto lugar. Tres figuras. Cuartas figuras. Encontré. Esto en una juguetería. De mi ciudad. De la Ferrere. En oferta. Como sabrán los que siguen. Mis unboxings. De muñecas. De Marvel. Titan Heroes. Encontré. Me faltaba. La última muñeca. Que había. Que era. Valkyrie. De Thor. De Avengers. No de Vol Aoi. Sino Valkyrie. De Thor. Por nada más. Y nada menos. Que tres mil pesos. Argentinos. Muy pronto. Original. Cerrada. Inmaculada. Nuevita. En oferta. 50% de descuento. A tres mil pesos. Argentinos. Valkyrie. Muy pronto. Un unboxing. Y review. De Valkyrie. En mi canal. Así que estoy muy contento. De completar. Una colección. De muñecas. De Marvel. Exquisitas. Y. Caminando. Recorriendo. Los bazares chinos. De once. Encontré. La última figura. En un bazar chino. Figuras Titan Heroes. Importadas. Yo compré de ahí. Un Iron Spider. A cuatro mil pesos. Y estaba en la repisa. Esto. Nada más y nada menos que Ultron. Y pregunté. ¿Cuánto está? Mil pesos chino. Me lo llevo. Y estaba mil pesos argentinos. Una ganga total. Y por solo mil pesos. Conseguí nada más y nada menos que a Ultron. Original. De Hasbro. Es de Hasbro. Ahí le hago un zoom. Impresionante. Y lo enfoco. Hasbro. Made in China. Marvel 2015. Es Ultron. Y no lo pude creer. Y me lo llevé. Y ahora tengo. Cuatro Titan Heroes. Nuevos. Seis Beyblades. Nuevos. Y cuatro dinosaurios nuevos. Así que estoy súper contento. Hay muchos unboxings. Para hacer en el canal. Es impresionante Ultron. Miren lo que es Ultron. Nada más y nada menos. No puedo creer que lo conseguí. Estoy muy contento. Que conseguí a Ultron. Le voy a sacar buenas fotos. Después le voy a subir a mi Instagram. Que es arroba. Víctor Cajal. Así que. Bueno chicas y chicos. Espero realmente. Que les haya gustado. Este showcase. De figuras. Y Beyblades. Que conseguí. En el Bazar de Fan. Y en los bazares de Once. Se vienen. Un montón. De unboxings. En el canal. Así que estén atentos. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau chau.